Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, por estar aquí, por haber escogido estar con nosotros un día como hoy, la Noche de los Libros, que está todo lleno de actividades maravillosas, como el partido de ayer. Yo esto lo vi completamente improvisado porque lo iba a presentar, porque no está la persona que iba a presentar. Entonces, le digo que sí, de todas maneras, para Casa de América, para mí personalmente, es una emoción, un orgullo tener a Pamela Yates, tener aquí a Paco con esta película, que es la primera vez que se va a ver en Madrid, que ojalá la podamos ver en otras ocasiones. Y Pamela es una directora con una trayectoria muy extensa, muy importante. Hace mucho tiempo está realmente comprometida con Latinoamérica, con los problemas en América Latina, y no solamente comprometida para ser algo exento también de un aliento artístico, que me parece que es importante, ya que ella es una cineasta, y realmente sus obras son obras que aportan mucho desde todo punto de vista. Y creo que esta película, además de eso, es una película fundamental para un proceso que vio Guatemala, y que ella misma, como dice en su nota, ignoraba que aquellas imágenes que ella hizo en el año 83 pudieran haber servido para algo tan clave e importante como fue para lo que fueron de utilidad. Entonces, le doy una palabra, le doy una palabra. Muchas gracias, Teresa. También está Paco Dionísio, productor de Granito de Arena. Yo fui a Guatemala por primera vez en 1982 para hacer un documental que se llama Cuando las montañas Tiembran, pero no se permitió mostrar públicamente cuando las montañas tiemblan en Guatemala. Fue prohibido. Entonces, por 20 años. Entonces, fui en 2003 para la primera presentación pública de Cuando las montañas tiemblan. Y cuando entré en el cine en la Universidad de San Carlos, la gente me contó de que han utilizado, han mostrado Cuando las montañas tiemblan miles de veces clandestinamente durante la guerra. Y en la audiencia esa noche, era una abogada internacional. Y después de la presentación de Cuando las montañas tiemblan, me acercó y me pidió si he guardado todo el material inédito de Cuando las montañas tiemblan, porque ella estaba investigando un caso de genocidio en la audiencia nacional. Entonces, yo le dije que sí, que hemos guardado todo el material inédito. Ella me contó que dos de los generales que aparecieron en Cuando las montañas tiemblan, ella estaba investigando y quería incluir en el caso de genocidio en la audiencia nacional. Y eso fue el génesis de Granito de Arena. Y por eso estamos aquí esta noche. También es una contemplación en el arte de cine y documental. Es una carta del amor a la próxima generación de cineastas y de defensores de derechos humanos. Así que vamos a estar aquí con ustedes después. Tenemos una página en Facebook, Granito Film, bastante activa. Si hay preguntas, si hay comentarios, si hay cosas que no podemos conversar esta noche, pueden contestarnos en Facebook. También tenemos copias en DVD de Cuando las montañas tiemblan y Granito de Arena. Así que vamos a estar aquí con nosotros también para presentar las personas que aparecen en la película y personas que trabajaron en Granito de Arena. Gracias. Gracias. Gracias.